Oye, hay que tener cuidado con el señor de la carruxa Dicen que en el latín la tiene más grande En mi pueblo existe un señor con una carruxa Que se lleva en la piel tenquilla Y a ti no en la canchucha En mi pueblo existe un señor con una carruxa Que se lleva a la gente en la noche con mala intención Y le busca por aquí, le busca por allá Y le busca por aquí, le busca por allá Y le busca por aquí, le busca por allá Y le busca por aquí, le busca por allá Y pa' dónde me llevo el señor Si ya te traigo el chiquito Pero qué me hizo señor Y después te dijo mi hijito Que para dónde me llevo el señor Y pues voy pa'l latín chiquito Pero por qué para latín señor Y luego te dijo mi hijito Oh, 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 oh Que se lleva a la gente en la noche con mala intención Y le busca por aquí y le busca por allá El viejo con su carucha Y le busca por enfrente y le busca por atrás El viejo con su carucha Y le busca por aquí y le busca por allá El viejo con su carucha Y le busca por aquí y le busca por allá El viejo con su carucha Y pa' donde me llevo Manuel Ay pues voy pa'lante chiquito Pero que me hiciste Manuel Ya estoy el Willy mijito Y pa' donde me llevo Manuel Ay pues ya te traigo mi hijito Pero porque te atraviesas Manuel Ay no te quejaste mi hijito Uy Uy Carrico rico Por un pelo se me chinga la transmisión Y le chinga Parece el driver Ufa Sabor Y le chinga la transmisión 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 Y le chinga la transmisión